¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Yo estoy muy, muy, muy feliz de estar en otro video más con ustedes. Y el día de hoy les traigo mis favoritos de marzo. Yo sé que marzo todavía no termina, pero son productos, accesorios y entre otras cosas que les voy a enseñar que he estado usando durante todo este mes y que sé que voy a seguir utilizando hasta el fin de mes. Así que, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Lo primero que tengo para enseñarles es maquillaje, obviamente. El primer producto que les voy a enseñar es el corrector. El corrector que he estado amando demasiado es el Studio Finish NC35 de MAC. En verdad es un corrector que tiene muchísima cobertura, pero que a la vez es como que suave, no es como que tan pesado. Y lo mejor de todo es que es exactamente el tono de mi piel, entonces en realidad cuando estoy demasiado apurada o tengo que cubrirme la imperfección automáticamente, no necesito como que estar combinando, simplemente me paso esto en la cara y es como que se pierde por completo y obviamente cubre el grano o la manchita automáticamente. El siguiente producto que les voy a enseñar también es de MAC y es este rubor hermoso que se llama Pinch Me y desde que lo compré, en verdad, lo amo mucho, mucho, mucho. No me deja súper rosada como Barbie, sino más bien es como que un efecto medio naranjoso. Es un rosado de racota, no sé, yo lo amo demasiado y lo uso siempre, siempre, siempre. El siguiente producto es uno de verdad que mis favoritos, yo en labiales soy medio piqui porque a veces me quedo con solamente un labial porque me gusta como me queda y ya está, pero este lo probé así por casualidad y es el de Sephora que sacaron estos labiales mate y este es en el tono 13, vienen por números, es hermoso. Ahí les voy a dejar una demostración, el color es demasiado bonito, la textura es hermosa, de verdad que son un hit. Entre otros productos para labios están los Juicy Shakers de Lancome, ya se los había enseñado hace tiempo estos, pero les juro que ahorita en verano que está súper de moda como que todo lo que sea glossy, jugoso y como que labios ya no tan mates. De todas maneras no se los recomiendo a todos porque no todo el mundo le gusta tener como que la boca así como pegajosa o algo. Igual este no te deja un efecto pegajoso pero sí te deja un efecto como que grasoso, súper, hiper, mega hidratados. Así que si no eres mi fan de eso, este no va a ser tu compañero de vida. En cuanto a cabello, si se dan cuenta, yo tengo el cabello como que pintado, tinturado, decolorado, mechas, lo que sea. Pero en verdad antes tenía el cabello súper, súper maltratado, no me lo cuidaba ni nada. Y desde que me lo corté en Pupé Studio, por si quieren saber, es una peluquería a la que siempre voy a cortar mi pelo, mi vida cambió. Y encima después de probar este aceite, cambió mucho, mucho, mucho más. Este es un aceite que me regaló Essica recientemente, esto no es publicidad por si acaso, pero me lo trajeron simplemente porque lo estaban lanzando. Y les juro que como que no tenía mucha fe, o sea, yo lo veía ahí y dije, ay no sé, estaba todo sellado. Y siempre lo veía y decían, no, o sea, no tengo la necesidad de usarlo. Y un día, de verdad, que no tenía aceite para el cabello, estaba súper maltratado. Dije, ¿saben qué? Le voy a dar una oportunidad porque fácil me da una cachetada en la cara. Entonces, en verdad me la dio porque desde que abrí el producto y me lo puse en la mano, el olor me mató. Y, o sea, en verdad después la textura no me la deja para nada grasoso. De por sí prefiero usarlo cuando mi cabello está mojado. Como aceite con agua no se mezclan, no es como que queda todo el producto directamente en el cabello, sino que te quedas con el exceso en la mano. Mucha gente me ha dicho que mi cabello se ve mucho más cuidado, que está súper sano. Y yo también lo siento súper sano. O sea, mis puntas, en verdad, las siento súper suaves. No las veo abiertas, no las veo resecas, no se me enreda. Lo amo. En cuanto a lo que son accesorios, mi favorito de este mes ha sido esta mochila que me la han visto de repente en miles de fotos y videos. Esta me la compré recientemente en mi viaje a Nueva York en Forever 21. En verdad se ve bastante compacta, pero es como que bastante profunda. Ahí entran varias cosas. Lo único que no me gusta de esta mochila es que cada vez que caminas esto suena. Así que lo que siempre hago es ajustarla y meter esto aquí adentro, la cierro y ya está. Otro accesorio que es mi hit ahorita del momento es usar correas. Pero la única correa que tengo y que me gusta como me queda es esta, porque es de mi talla, tipo es súper chiquita, como pueden ver. Esta la compré en H&M, es negra, es básica. Me encanta que tenga la hebilla de color plateado. En verdad usar correas me parece increíble. Como otro accesorio favorito tengo mis lentes de la marca Key, pero con colaboración con Desi Perkins. En verdad estos los amo, me encanta que sean así de grandes, gigantes, y que se refleje todo acá y que sea un espejo literal. Me encantan, siento como que full protección y no sé, me encantan los lentes gigantes desde chiquita. Mi siguiente favorito es con respecto a comida. Es que he estado amando comer papaya picada con limón en las mañanas de desayuno. No sé, les quería contar porque realmente ese es como que mi desayuno básico. Pero una persona me dijo que no era muy recomendable comerlo diariamente porque podía producirte diabetes a la larga. Así que ustedes saben que todo el estrés es malo. Así que le bajé como que la dosis y la como interdiario o dejando dos días. Ya saben, tipo tres veces a la semana y ya está. Por último, pero no menos importante, les voy a decir mi canción favorita del momento, mi hit. En verdad tengo varias, pero esta es como que una que se las quiero dar a conocer porque es una cantante peruana y me parece increíble lo que hace. Y se llama Nicole Favre y es el cover de la canción de Danny Ocean que se llama Me Rehuso. Estoy obsesionada con su cover. O sea, obsesionada, se lo enseña a todo el mundo. O sea, obsesionada, se lo enseña a todo el mundo. Y bueno, este ha sido todo el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. No se olviden que tengo un canal de vlogs y que se los voy a dejar aquí abajita en la cajita de información. Tampoco se olviden que hay un video nuevo ahí que es todo sobre mi viaje a Fusco. En la cajita de información del último video que subí está toda, toda, toda la info para todas las personas que me están preguntando acerca de la casa donde me quedé. Yo espero que la gente que está en el norte de Perú que me ve esté súper bien porque ya saben, ahorita el Perú está como que en un estado de emergencia por todo lo de los huaycos, las lluvias, los ríos, etc. Nada, les quiero mandar mucha, mucha fuerza. Que si pueden, apoyen a la gente que más nos necesita. Y nada más. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales que también se las dejo abajo en la cajita de información. y de suscribirse. Les mando muchos, muchos, muchos besitos.